Música Amigos de Noticel, este es su meteoróloga Adamonson, buenos días. Ya las lluvias asociadas con la onda tropical remanente de Beryl están ya fuera de nuestra isla y una masa de aire seco se establece. Va mejorando el tiempo en general, pero en el mar no tenemos esa mejoría todavía. Hay una advertencia para el uso de lanchas y botes hasta las 8 de la noche. Las olas en las aguas profundas alrededor de Puerto Rico están entre 6 a 8 pies. El viento sopla del este entre 10 a 20 nudos y en el noroeste de la isla hay un comunicado de corrientes marinas. Una masa de aire con polvo del Sahara se estará estableciendo sobre Puerto Rico hasta el fin de semana. Las variaciones de humedad serán pocas y la próxima onda tropical se espera el lunes. En resumen, los remanentes de Beryl dejaron de 1 a 4 pulgadas con una cantidad máxima en juncos de 6.57 pulgadas. Los vientos más fuertes en forma de ráfagas fueron en el Servicio Nacional de Meteorología con 47 millas por hora. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.